El año estadounidense de la natación Matt Grevers obtuvo oro en Londres 2012 La nación norteña se ha mostrado como dueña y señora de las piscinas olímpicas Con 14 cetros estivales Finalmente fue Murphy con récord olímpico Nuevo récord olímpico para Brian Murphy Se queda con el oro y se queda con el récord olímpico No es por qué